Sí, está mi pareja dentro que están solucionando un conflicto Ah, vale, entonces no he dicho nada Que pasen una bonita noche, ¿vale? Igualmente, gracias La próxima vez ¿Qué es el nombre de este Cheli? Mantendré la cordura ¿Hola, hola? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué he preguntado? Perdón ¿Cuál es el nombre de este Cheli? Este era Gorka El revólver no lo he sacado No lo he sacado Aquí tenemos a mi hermano Yo tengo un truco para los nombres Cuando tienes a alguien delante y no te acuerdas Ah Intenta darle algo del bolsillo Eso es MG Pero sí, sí No me salió Así en plan Vente, va a cari, vente, va a cari Vente, va a cari, vente, vente, vente y ven conmigo Ay, Dios Bueno, voy, yo quería evitar esto Bueno, a ver, yo cuento como testigo Bueno, a ver, yo cuento como testigo Sí, en la posa para flipar Vale, pues entonces, escúchame El señor Adam no ha pagado No, que no ha pagado Señor Iglesias No escale esto de más Si es por el pago, acuérdese que yo pagué por Adam Usted sí Por Kunta pagué por los cuatro Yo cuando pagué acuérdese, le di 10 dólares Dije, estoy pagando por los cuatro Por Kunta, por Adam y por Henry No se preocupe Escúchame, esto está entretenido Sí, sí Sí, pero Kunta, no lo teníamos que... A ver, caballero a cari En teoría Explíqueme cómo ha sido la situación En teoría sí No entiendo nada Espérate ¿Qué de cojones? No, a ver, no hacía falta llegar a esto Pero bueno No, 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 no Pero bueno Simplemente Siéntate Eh, señor Iglesias ¿Me puede meter? ¿Me puede meter un poco de pan en la boca? Que me está entrando el hambre, por favor Póngame un poco Póngame un poco Póngame un poco Póngame un poco ¡Morca! No quiero ningún movimiento raro Nada Tomás Tomás Yo soy pacífico Sí, sí Yo te iba a decir lo mismo Cuidado No se supone No se supone Que tenéis Sí, sí Bueno Espera Hacerme un momento Bueno Tomar otro plato Ya de paso No tengo mucha sed Pero bueno No tenéis que tomar de pie Dime, Henry No se supone que tenéis que arrestar también a este hombre al Kunta Que está ahí No, que tengo fin Puto fin sabe todo el cabrón Puto fin que venga No le puedo arrestar, pero no sé coño decirle Él lo sabe todo el cabrón Vale Se le entretiene, pues Bueno, ya está, está todo perfecto Si se comportan así sin alcohol Imagínate con alcohol Imagínate cómo sería la vida con alcohol Como digo, qué locura Creo que he empezado la conversación creo que muy tarde No, Henry Decimos que si se ponen así sin alcohol Imagínate No, no, no Pues entonces hubiese apretado Entonces hubiese apretado Señorita Henry ¿Ustedes estaban aquí cuando pasó algo? Los tres aquí presentes estábamos Y él también Hay un plan de protección de testigos o algo Yo voy a hablar con los temas un segundo Vale, vete conmigo Pues ven conmigo, por favor Ok ¿A mí me hablan? Eh, sí Creo que a todos esas que hablan Sí, ven conmigo Sí Un momento, ayuda ¿Ayuda? ¿Qué ha pasado? Cuéntame ¿Ayuda? No puedo parar de moverme Increíble manera de inaugurar una taberna Sí, la verdad que es un asunto ¿Me podés comentar un poco cómo ha sido toda la situación? Ven, ven, ven La realidad es que La realidad, Lian, es que Hablemos acá porque no estamos ni lejos La realidad es que le he dicho a Thomas Que como es que anda de bromista Porque le hago una broma Revisándole como que le va a quitar las armas y tal Pero es que no voy a poner ni una denuncia Para que el hombre aprenda Dejar de hacer esa broma pesada No, si aunque tú no hagas la denuncia Igual por protocolo tenemos que quitarle el arma Y que sirve la multa Lo que pasa es que Es así, mira Nosotros hemos estado conversando De lo más bien, tipo Muy de amigos Claro Y Alan acá como que le ha hecho un comentario Como, no sé Te gusta tal chica Ni recuerdo, la verdad Algo así me ha hecho De un rumor o algo así No importa Pero a vos te gusta tal chica Y la realidad es que El comentario ha sido ese Mirá, a vos te gusta tal persona Y ha escalado De cero a cien En treinta segundos Ha sacado el arma Le ha apuntado a él Me ha apuntado a mí Y yo tipo Primero yo le he dicho Mirá Estás escalando esto al pedo Le digo Bajá un poco Porque De verdad que te vas a terminar arrepintiendo Si te comportás así Cuestión que En un momento ha dicho No, ahora vamos a ver Quién está conmigo Y quién me traiciona Y no seguía con el arma Yo particularmente dije Ah, dale Yo no estoy para Fumarme esta Y le he dicho Bueno Gracias por la invitación Yo me regreso A mi casa Y Adam como que Lo ha seguido Como picando O sea Iglesias a Adam Y Adam ha dicho Ven, nos vamos Pues yo le dije A Adam, vamos, no Y le hemos salido Después me dijo Que era una broma Después me dijo Que era una broma Claro Después me dijo Que era una broma Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a Tomás Como estaba ya reunido Contra atrás Le digo Mira, Tomás ¿Sabes que Iglesias me ha hecho Una broma apuntándome? Entonces Ya que estás de bromista ¿Por qué no le haces Una broma pesadita Como la que tú sabes? ¿No? Que es esto Un procedimiento y tal Pero no es para Que le quiten las armas Y nada Simplemente pues Que aprenda Que no puede andar Apuntando a la gente Porque sí Ya, caballero La cosa es que Por procedimiento Al momento en el que Usted apunta su arma Contra otra persona Ya tenemos que Actuar nosotros Sí o sí O sea No podemos hacer La bromita De que le vamos A quitar el arma Y tal Le tengo que Multar en serio Pero a ver No puedo Hago yo la multa Pero que no le quiten El arma Que es una cosa Si yo no le hubiese Dicho a Tomás eso Pues nadie sabe ¿Sabes? Me siento mal Sí, sí El par hermano del caballero Que quería ir a verla Tomás un segundo Ven, ven, ven Que dice aquí el señor De una broma Que te lo ha comentado A ti Claro Claro Ahora la cosa es El arma Se la tenemos que quitar Si o sí O porque ha sido Una broma O Claro Porque yo le he comentado A Tomás A ver Si tengo que pagar Alguna multa O algo Lo pago yo Pero no le quiten El arma Es una broma ¿Sabes? Yo creo que aprendió La lección suficiente Que lo deje En un momento Ahí en la cárcel Que aprenda la lección Y ya está Si hay que pagar Alguna multa La pago yo Muchacho Yo creo que Particularmente Trabajó para comprar Ese rito A ver Primero que nada El señor no quiere denunciarle O sea que eso ya es Claro Claro La idea tampoco es denunciarle Sino que tipo Realmente como que Tome un poquito de conciencia Con esto Que tenga cuidado De cómo sobrescala las cosas Nada más Porque a ver Nosotros no lo íbamos a denunciar Pero Digamos que es otra persona Distinta Esto podría haber terminado De una manera Tal vez incluso Está violenta Yo estaba con lo de broma Y de verdad Era de broma Porque yo también Hace de broma Claro Claro A ver Podríamos que fuese pesado Bueno El caballero Se quedará con su pertenencia Sin ninguna multa Pero se quedará un tiempo Y caballeros Para la próxima Ni bromas Ni comentarios Ni nada Si vuelve a escalar La cosa igual La multa se la van a llevar Que básicamente El caballero Se va a quedar con las pertenencias Bueno De última La multa Pónganla Porque es verdad Que ustedes tienen que hacer un trabajo Pónganla Y la pagamos nosotros No hay problema Si el protocolo dice Que hay que multarlo Que yo creo que es correcto La multa se la va a llevar Eso sí Para que el caballero aprenda De que Que no tiene que hacer Estas cosas Igualmente Usted es para la siguiente Que no se vuelva a repetir La cosa Perfecto Nosotros nos hemos abierto De la cosa Imagínate Yo se paré Y me fui Si Vamos a ver Putofín Putofín Es que creo que están con Con algo de alcohol Tío A lo mejor Viene para aquí Por el tema este No sé La verdad Pues así la ve Si quieres esperar Me avise si está free Si no No pasa nada Vale Vale Si quieres Voy para Blackwater Entonces Vale Vale Entonces Vale Nos vemos al rato Señores Venga Yo ahora tiro para Blackwater Vale Vamos a ver Como va el de dentro Si Joder Al final Fiesta pone emocionante No Si Si La verdad es que si ¿Por qué? 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 Aquí de medio Si Si Joder Pues Tengo que venir a más inauguraciones La verdad Este hombre Mucho de loco Es que a quien se le ocurre A quien se le ocurre apuntar a la cabeza A dos individuos Mucho de loco ¿Cómo se le ocurre apuntar a la cabeza? ¿Cómo se le ocurre apuntar a la cabeza? Yo voy a dormir ya Ha pasado mucho de rato ya Junta de calza Ok Aquí mucho de puto de frío Yo le prefiero Blackwater Pues a ver Yo si quieres te llevo No, yo le descansa de aquí Mañana te voy Ah, vale Hasta luego, señores Henry Venga Buen día Creo que tiene que entender un poco de De formas De madales Totalmente Totalmente Pero si Yo creo que el tiempo en cárcel Le sirve Incluso la multa No sé si la quitada de armas Es como Le debe haber costado un huevo Como de primera advertencia También Ojo Esto también se hace un precedente Es como Loco Esta vez Te vas con advertido Pero en la siguiente Fijate lo que estoy diciendo Porque fuera de joda Es broma o no Levantar un arma Es como Bueno No Levantar un arma Dentro de un local Que lo ve todo el mundo ¿Sabes lo que te creo decir? Claro Si te tiembla el dedo Me huele la cabeza Totalmente Totalmente Aparte Pensaba que la gente Que está en la taberna La gente que está en el vuelo Lo ve Lo escucha Se asusta ¿Entendés? Que no solamente Estábamos nosotros Que había más gente adentro Exactamente Gente se le puso Atrás y casi le huele la cabeza Yo estaba listo Por si Por si de repente Pejaba un grito de más Digo Bueno Y Leonardo Estaba a la izquierda también A punto de huele la cabeza ¿Te viste? Estamos todo el mundo igual Si, si, si A mi me A mi me ha despertado El instinto asesino Por un momento Por eso he decidido pararme Eh, yo me he puesto Yo me he puesto arriba Porque digo Mira Desde arriba En el peor de los casos Hago un dos por uno Claro, claro Ahí viene, viene Oye Y ustedes Ustedes dos Que vais todavía Vestidos de la mascarada El traje lo hemos pagado Por diez días Madis Hay que aprovecharlo Yo lo entrego pasado mañana Claro A mi me quedan todavía cuatro días Hay que aprovechar Hay que aprovechar Claro, claro Salió caro Yo lo miro, lo miro Puta madre Mira la cagada Que se ha mandado Podría haberse mandado Una mega cagada Por su futidez, eh Sí, sí, sí La verdad es que Le ha pasado poco Para lo que le podría haber pasado Si me agarra Me agarra más picado Una inauguración Curiosa ¿Por qué manera de empezar La taberna? Inaugurar un Bien de fiesta Latinoamericana Entonces Sí, sí, sí Totalmente Buenas Buenas Me sentí En En ¿Sabes? En Sudamérica En un momento De verdad Voy a hablar un segundo Voy a hablar un segundo Va Dale Madre mía La lía y luego le da pena Claro Porque Al final Ay Bacardí Acaba de pasar Tu novia, ¿no? De hecho, sí ¿Eh? ¿Tú es Tu futura esposa? No te oigo No te escuchamos Bacardí No Ah, ok Bueno Yo le voy a preguntar ¿Qué tal a A Catherine? A ver Que se cuenta Vale Te esperamos, ¿eh, Henry? Sí ¿Dónde vais? A todo esto ¿Dónde vais ahora? A todo esto A Blackwater Bah, pues sí Así vamos todos juntos ¿Sí, no? Uy, perdón Hostia Perdón, perdón, perdón No, no, no te preocupes Ha sido cosa mía ¿Qué? He escuchado que ves para Blackwater ¿Puedo acompañar? ¿Sí? Eh, sí, ¿por qué no? Buenas, Catherine Y ya se ha ido El caballero ya se ha ido Y... ¿Has visto a Finn, Catherine? Finn estaba en Strawberry Pero se dirige ahora hacia aquí Pues si tiene que ver con lo que ya sabes Ya es un poco tarde ¿Con qué? ¿Con esto? ¿La pelea o no? No, 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 no era esto No era esto ¿Era con qué? Me he dedicado a mandar telegramas a unos cuantos Pero nadie los vio, creo A mí no me ha llegado ninguno Ya os contaré en Blackwater Pero dejémoslo en que teníamos a Kunta Muy bien Ya Y a mí me gusta que tengáis a Kunta Pero se necesitan pruebas para hacer lo que queréis hacer con Kunta Buenas tardes Lo que sé, yo es por lo que me dijo Finn Tranca, trabaja Vale, vale, vale Adam, ¿dónde se fue? Eh, Adam, creo que fue allá Sigue allá Bueno, voy a atacar Que voz de cansada tiene la pobre Catherine Que normal, también todo este See you at the saloon later Sí, eso sí que lo sé Yo sé cosas Cuando ustedes llegan Sí, sí, estamos esperando Tiene que venir Bacardi también Y el señor Adam Perfecto Que Adam sí que no sé dónde está La verdad Hola Bacardi, ¿tú has visto a... Sí, te iba a preguntar justo eso No, pero estaba aquí antes Ah, míralo Ah, pues ya estamos todos Oye, Adam Hablar con iglesia Ah, vale Listo Vamos para Black, WhatsApp Vamos Dime qué pasa, cariño ¿Ya conoces a tu nieta? Sí, Aurora Es hermosa Sacó los ojos de su abuelo Ah, sí Bueno, ya me contarás Lo único bonito de todo Ojalá y se parezca más a la abuela O a la madre Que al padre del abuelo Pero vamos a ver Recordáis que Bia es adoptada, ¿no? No, por eso No se te hagan Para sacar los ojos del abuelo Que está muy bonito Pero no mates la ilusión Déjame ser feliz Déjame ser feliz Vale Vamos a hacer como que yo no lo tengo en los ojos verdes Vale, vale Yo, yo, yo Escúchame Yo, yo Para Adam ahora mismo Tengo los ojos marrones, ¿vale? No, sacó mis ojos Y para Adam Y para Adam la tuve a los 6 años O sí Ey, ey, ey En el sureste de África pasa mucho eso, ¿eh? Y no solamente en África Asesina de la ilusión Le dicen Pero griten Que no los escucho Eso te iba a decir yo ¿Está bien despierta? En teoría no En teoría no A ver, si no sé Bueno, a ver Lo primero es que estaba en Bad Lentai Para lo cual un poco difícil Un paseo fúnebre, ¿eh? Sí No, no No llames No llames A lo que no queremos llamar Por si acaso No, tranquilo Que ya no nos falta